Yo te vi, te gusta la noche, me gusta bailar montarte en mi coche Tú eres apretado y te rompa y te monte, ponte pa' mí, rompeló ahí Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar montarte en mi coche Tú eres apretado y te rompa y te monte, ponte pa' mí, rompeló ahí ¡Voy a mi! ¡No, no, 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 no! Ella sigue bailando ahorita, rompe, rompe, no, quiere romperlo Porque es una gata y eso me excita Rompa, romperlo, quiere romperlo Y que le gusta subírselo, parla, te te digo Pa' que lo ocurra, no le doleré muy castigo Hoy a esa nena bailando la quiero conmigo La que rompaba el ponte A toda la nena duele el canto